La Administración Municipal, a través de la Dirección Local de Salud y el Hospital del Sur, están realizando la actividad denominada Proyecto de Vida Itagüiteama dentro del Programa de Salud Mental y Física, el cual busca sensibilizar a los y las jóvenes de los grados novenos, décimo y once de nuestro municipio. Con actividades lúdico-recreativas, los jóvenes aprenden sobre sí mismos, las experiencias que han tenido, la construcción de un proyecto de vida, la aceptación de los demás, entre otros temas que les permitirán crecer como persona y mejorar su entorno. Durante el presente año se han seleccionado a mil jóvenes para que asistan a esta actividad, la cual tiene una duración de tres días, donde aislados de las demás personas, la tecnología y cualquier elemento distractor no solo aprenden, también comparten con jóvenes de diversas instituciones educativas, haciendo de la convivencia un elemento clave para la construcción de un futuro promisorio. La meta de la administración en cabeza del alcalde Trujillo es beneficiar a 4.000 estudiantes de todo el municipio en los cuatro años de gobierno, permitiendo que el cambio que se da en Itagüí llegue a cada hogar e institución representados en nuestros jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!